El Mundo de la Biblia Buenas noches, bienvenidos siempre a nuestro programa El Mundo de la Biblia Estamos trabajando esta experiencia de Adviento a la luz de la palabra Recuerden que Adviento es el tiempo de preparación mediante un ejercicio de conversión El color morado que estamos usando para nada está indicando luto No estamos haciendo duelo, es al contrario, es el color de la conversión Es por excelencia del color del cristiano que estamos siempre en camino de mejorar De separarnos del pecado, de alejarnos del mal Para vivir la experiencia de Dios que se encarna en las entrañas virginales de María Santísima Soy el Padre Gonzalo Gómez y deseo compartir con ustedes la reflexión de esta noche Y es la experiencia de poder vivir el proyecto de Dios a través de María Santísima Y quiero ofrecerles el acento de María según el Evangelio de Lucas Lucas, ¿por qué? Porque este tiempo de Adviento que es el nuevo tiempo de la iglesia Recordemos que con Adviento comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo ciclo que llamamos litúrgicamente en la iglesia Y estamos leyendo estos días el Evangelio de Lucas Y hay un pasaje hermoso que quisiera que me ayudaran a que lo leyéramos juntos Capítulo 2 de Lucas, los primeros 20 versículos 2, 1 al 20 del capítulo 2 de Lucas Lucas capítulo 2, 1 al 20 Y entremos en materia porque el tema es muy interesante Y quisiera que después pudiéramos interactuar todos nosotros El versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente Dice en aquellos tiempos en la época del emperador Augusto Qué importante esto Se van a confrontar y si pudiéramos contrastar, relacional el versículo 1 El emperador Augusto con el versículo 7 del capítulo 2 Se nos va a dar toda la finalidad que trae el texto de Lucas Y es Jesús nace en tiempo del emperador Augusto Entonces coloca a los dos grandes personajes ¿Quién es el emperador? El emperador tiene tres grandes características en contraste con Jesús El emperador es el dominador El emperador es el poderoso El emperador es el rey soberano El soberano, el absoluto El que todo lo puede Jesús como se presenta Y aquí es lo interesante del texto de Lucas Jesús se presenta como el humilde Jesús se presenta como el pobre Frente al poderío y a la riqueza del emperador Jesús se presenta como el frágil Ante todo lo que pudiera hacer el emperador Era capaz de dominar la vida Bajo el emperador estaba el control de la vida Entonces quiere Lucas mostrarnos el contraste No esperemos a un mesías contrario A un mesías como el emperador No esperemos a un mesías que quiera hacerle una estrecha relación al emperador Sino una diferencia Es lo que está diciendo Pero que más dice aquí el texto Dice que el emperador Capítulo 2 del versículo 1 Decreta o promulga Un edicto Una ley Una orden Que le pedía a cada uno Irse a censar A su lugar de nacimiento Y vea tan interesante Lo que nos dice aquí El versículo 4 dice Que José pertenecía a la casa de David Y por orden del emperador Le corresponde hacer esta trayectoria Y vea la siguiente geografía Esta es una geografía salvífica La que ofrece el versículo 4 Del capítulo 2 de Lucas Miremosla a ver si la encontramos José de la descendencia de David Sale de Galilea Desde Nazaret Asia Judea Hasta Belén Vea los tres puntos Galilea En el norte Galilea Recuerden lo que querrá decir para Lucas No estamos hablando simplemente De geografía llana Es la geografía salvífica Galilea La región De los gentiles Esto es muy interesante Lucas Comienza El relato En el capítulo 1 De la presentación de Jesús En el territorio De los gentiles Pero hace aparecer Y por un movimiento De esos especiales De estos interesantes Que quiere mostrar el texto Hace aparecer Que no queda En la región De los gentiles El anuncio De la ángela María Sino que ese Anuncio Se va a cristalizar Y se va a hacer real En Belén Por un edicto Por un edicto De las circunstancias Aquí pudiéramos decir Y es lo que el autor Nos quiere decir Tal vez Que el proyecto de Dios Se va tejiendo a veces En los lazos de la historia En esta historia Ambigua En esta historia Concreta En esta historia Que va mostrando Diferentes rostros Pero se va dando Esa realidad ¿Por qué tenemos Que llevar a Jesús Hasta Belén? ¿Cierto que sería la pregunta? ¿Por qué no dejamos Que Jesús Pueda nacer En Nazaret Allá en Galilea En su territorio Y esa fue su patria chica Todo el movimiento De Jesús Será en Galilea ¿Por qué hacerlo Bajar hasta Belén? Que Belén Estaba ya muy cerca De Jerusalén ¿Qué pretende El autor? ¿Será algo Simplemente circunstancial? Fue el edicto El rey El que lo hizo Y nos obligaba Y obligaba a los padres A cumplirlo Hay algo más de fondo Y es Traer el cumplimiento De un texto bíblico Para ello Será muy importante Enmarcar Al Hijo de Dios Al Mesías Dentro de las categorías De promesa y cumplimiento ¿Y cuál es el texto bíblico? Segunda Libro de Crónicas Libro de Crónicas Segundo Capítulo 17 Nos habla Del profeta Natán El profeta Natán Le anuncia Al rey David Cuando el rey David Tuvo esa gran intuición De construirle a Dios Un palacio Una casa Así como él tenía Su palacio El rey Al templo David Recibe De Natán La promesa No soy yo El que le voy a construir A Dios Una casa Sino que Dios Me construirá A mí una casa Y se lo dice Ahí hermosamente En el capítulo 17 De Crónicas Y esa promesa Que venía Del siglo X Que la época Del rey David David es el segundo Rey de esta monarquía Que se acaba De instaurar En Israel Le nace Le hace Natán La promesa Y por eso Necesitamos Que la promesa Se cumpla Y se hace Esta geografía Pues estoy diciendo Que es una geografía Salvífica No podemos leer La historia De salvación O el texto bíblico Mejor No lo podemos leer Simplemente como Hechos que sucedieron O como algunos dicen Así tenía que ser Hay algo más Dios no opera así Así tenía que ser Dios no se mueve Por esas circunstancias Simplemente Por el parecer El amor Y el cumplimiento De la promesa de Dios Es lo que nos quiere Resaltar aquí El texto bíblico Y la experiencia De Lucas Entonces ya tenemos Una explicación Jesús Que es anunciado Por obra del ángel A María Santísima En Nazaret En Galilea Nace en Belén La respuesta Porque hay que darle Cumplimiento A la promesa No fue que No hubiera lugar No fue que Iban de camino Y de pronto Se quedaron allí Ese era El proyecto Que Dios Iba trazando En el pueblo israel Y atención Iba trazando Es una historia Que Dios va tejiendo Con el pueblo israel No es algo Fortuito No es algo Obligante No es algo Caprichoso Es un plan Donde entra La historia Del pueblo Y la libertad Y la libertad humana De la familia De la familia De David Que seguramente Alguien tenía Que estar allá Y al autor Le interesa Mostrarle la negación No porque No hubiera un lugar Y aquí Quisiéramos ser enfáticos No le interesa Tanto al lugar Al autor El hospedaje Si se hospedó En la casa De la familia O si se hospedó En una casa independiente O si de pronto Le tocó hospedarse En el lugar inadecuado Le interesa Contrastar Los dos tipos Que se quieren manifestar El imperio A través de Augusto Que quiere dominar A la humanidad A través de la vida A través del ejército A través de la dominación A través del castigo De la muerte Y el salvador Que se va a ofrecer En medio de la humildad En medio de la liberación Como el proyecto claro Como el proyecto agradable De Dios Entonces es muy importante Tener presentes Estos dos escenarios El emperador Que vive En su palacio Majestoso Allá en Roma Y el salvador Que va a tener La habitación En el lugar Menos pensado En el lugar Menos imaginado Pero en la tierra De David En la experiencia De David Entonces eso Nos está llamando La atención Es un contraste Lo que está diciendo El autor Hasta ahí creo Que vamos bien Y tenemos que tenerlo presente Porque si olvidamos El contraste Entre el nacimiento De Jesús Y el emperador Que está de turno Se nos puede quedar La historia Como un poco Desdibujada Podemos entenderla Al revés O de pronto De pronto no le damos Todo el impacto A veces nos quedamos Seis más Honrando El portal De Belén Y no estamos mirando Es el contraste En las dos maneras De obrar En la manera Orgullosa Y prepotente De un emperador O de la manera Misericordiosa Y amorosa De un Dios Que se acerca A través De Jesús De Nazario No perdamos De vista Eso Quisiera invitarlos A la siguiente Pausa Después de la pausa Vamos a entrar En comunicación Con ustedes Vayan tomando Ya su teléfono Marquen a Cristovisión Y después de la pausa Seguimos aquí En el mundo De la Biblia Seguimos aquí En el mundo De la Biblia Esta noche Hablando de Lucas Capítulo 2 Versos 1 al 20 Quiero invitarles A que tomen Su número telefónico Marquen aquí A nuestro canal Que está a visión Y entremos En comunicación Para hablar De este texto Tan interesante En su conjunto Que es el texto Que nos va a ir Ayudando a entender El nacimiento de Jesús Ustedes pudieran decir Padre pero no hemos Comenzado la novena Claro que no la hemos Comenzado Pero es que desde ya Tenemos que ir preparando La experiencia A la luz de la palabra Porque también es cierto Que hemos escuchado Muchos mensajes Que ofrece la sociedad Y que no todos Son igual de pertinentes Unos son de consumo Solamente nos incitan A la compra Pero el texto bíblico Nos ayuda a pensar En una realidad Diferente No queremos decir Que lo que se haga En la Navidad En estos días de compra Sea distinto Sino queremos mirar El proyecto de Dios Ya hemos confrontado Dos grandes experiencias La de Augusto El emperador Y el nacimiento de Jesús Vea Lo sublime Y Jesús nació Versículo 7 El capítulo 2 Y el versículo 1 El mismo capítulo Todo lo que nos dicen Del emperador Lo que hacía Lo que promulgaba Cómo vivía En contraste a Jesús Ahora miremos Otra pareja Otros contrastes Versículo 8 En adelante Pastores y ángeles ¿Les parece interesante esto? La cosmología Del Nuevo Testamento Tan diferente A la cosmología Del siglo XXI ¿Qué era la cosmología? Digamos una frase corta La cosmología Es esa arquitectura Que la sociedad tiene Frente al universo Y en la cosmología Del siglo I En la cosmología Del mundo bíblico Se daba con mucha naturalidad Si ven Entran los ángeles Y conversan con los pastores Entran los ángeles Y comunican con los seres humanos Y era como la mayor naturalidad Hoy en nuestra arquitectura cósmica Eso nos hubiera parecido Y nos debe Y nos parece extraño Y por eso Saldremos Sorprendidos De pronto Nadie nos dará credibilidad Pero en esa experiencia Es una experiencia En donde la cosmología Se construye A la luz De un plan Y es un plan Revelador De Dios Que se va haciendo presente ¿Por qué se dirigen Unos ángeles A unos pastores? ¿Cierto que es la gran pregunta? Y vea lo que dicen De los pastores Los pastores De noche Cuidaban el rebaño Esto es muy significativo Las tres palabras Primera cosa Los pastores Ya nos indican Un estatus social Bastante pequeño El proyecto de Dios Que ha nacido En Jesús Y que se ha consolidado En Jesús Que nace de una manera Así sublime En contraste Con la sociedad Ese Lucas 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 quiere En su fina Pluma Mostrando los diferentes Contrastes Entre el contraste Sociopolítico Del emperador Aparece El proyecto Social Cultural Religioso Integral Que ofrece Jesús En esta experiencia De Dios En la experiencia Del nacimiento De Jesús Los primeros destinatarios Son los pobres Un grupo de pastores Un grupo que no tenía Ninguna participación Ni eran importantes Para el imperio Pero para qué Si no tenían Riquezas Es decir Su impuesto Era mínimo Ni eran importantes Para el templo ¿Por qué? Porque su experiencia Religiosa Posiblemente No era la más asertiva Que se pudiera considerar Eran hombres Sencillos Hombres que van Al encuentro De un plan de Dios De noche No tienen ellos Ni siquiera Esa experiencia De poder Descansar Y reposar Cuidando El rebaño En una noche oscura Estamos pensando Por las circunstancias Que podemos Descubrir A la luz De la investigación Bíblica De repente El ángel Se acerca Y le dice Con la mayor naturalidad Una palabra Fundamental Ha nacido El salvador El mesías El señor Tres títulos Le atribuye El ángel A estos pastores Para hablar Del nacimiento De Jesús Mira que Lucas No dijo eso Eso lo coloca El autor bíblico En lenguaje De los ángeles El salvador El mesías El señor Miremos que significa A ver si es lo mismo Pudiéramos en un primer momento Pensar que es lo mismo Y estoy leyendo El versículo noveno De Lucas Capítulo 2 Que era el salvador En tiempo Del mundo Greco Romano Que estamos En estas circunstancias Del siglo I Cuando nace Jesús El imperio romano La cultura griega Son dos cosas Distintas Una es la estructura Política Del imperio romano Y otra es El modelo Epistemológico Filosófico De los griegos Y eso dio Una manera De ser muy particular Que fue la estructura Greco romana En el mundo greco romano Se consideraban salvadores A cuatro personajes De la sociedad En primer lugar Obvio Al emperador Cierto El era el salvador De el dependía La vida de los demás Es decir El podía Quitar O perdonar la vida Vea que cosa Tan Tan grave Eran salvadores Los filósofos Estos grandes Intelectuales Ya ellos Eran los que podían Si se permitiera La expresión Como Redimir El conocimiento Sacar de la ignorancia A la persona Y llevarla Al conocimiento Eran salvadores Los reyes Porque el imperio Se estaba dividiendo En poblaciones Más pequeñas Y al frente De cada una de ellas Se colocaba Reyes Reyes Que tenían Un gobierno Particular Controlado Por el emperador Eran Salvadores Los militares Entonces Esos grandes Cuatro personajes Del mundo Greco-romano Eran los salvadores Jesús Entra A ser Parte De esta salvación Pero a diferencia Del emperador A diferencia Del filósofo A diferencia Del militar Y del rey Acerca el nacimiento De Jesús Él es El Mesías El Mesías Como bien sabemos Es el término Que quiere decir El ungido ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios lo unge? ¿Para qué Dios lo unge? También pudiéramos Preguntarnos ¿Qué es Mesías? Mesías es el Cristo El que será fiel A la voluntad de Dios Y al cumplimiento De Dios Y se entenderá Mejor su ministerio Se entenderá mejor Este título Del Mesías Del Cristo Después de la resurrección Él es El Cristo Y los discípulos Y la iglesia naciente Lo entiende mejor Este título De ungido Que no era Ni un rey Muchos hubieran querido Un rey Al estilo de David Que no era Un sacerdote Muchos hubieran querido Un sacerdote De los grandes sacerdotes Del antiguo testamento Sino que Él es Un ungido Con una característica Particular Y única Y esto es lo importante No se le puede atribuir A nadie más Y única Él es el ungido Porque ha sido El vencedor De la muerte Es decir Porque está resucitado Ese es el significado De Cristo Y cuando a ti Te llamen cristiano Siéntete orgulloso Porque así nos Dijeron a los primeros Discípulos de Jesús A la iglesia naciente Allá en Antioquía Como dice el libro De los hechos De los apóstoles Siéntete cristiano Y lo que te quieren decir Es que estás Venciendo el mal Que estás llevando Una vida nueva Que el Cristo Es el que ha vencido La muerte Y si tú eres Un cristiano Te están diciendo Que estás llevando Una vida nueva ¿Cuál? Fuera el pecado Atrás Mira atrás Queda el pecado Aquí queda la gracia En esta experiencia Del viento Que estamos celebrando Y tercer título El liberador El Mesías El Señor El Señor Kirios El título griego Kirios nos quiere remontar Al Antiguo Testamento Todos estos son títulos Propios De la experiencia bíblica Al Antiguo Testamento Kirios era la manera Que se tradujo A Dios del Antiguo Testamento Pero atención Nunca el Nuevo Testamento Nunca los discípulos De Jesús Ni la iglesia primitiva Esta iglesia Que están haciendo La experiencia De Jesús Nunca pensaron Que Jesús Era Dios Como el Dios Padre Abba Que nos enseñó Tantas veces A pronunciar Jesús Sino que Él es Dios Y su proyecto Y su proyecto de Dios Alcanza El momento Culmen Y sublime Dando la experiencia De vida Vida nueva Es eso Lo que nos estaba diciendo Y entre todo eso María Guardaba Vivía Meditaba La experiencia Que esa sea La realidad Que estemos Preparando En este Adviento Que este capítulo 2 Estos primeros 20 versículos Del Evangelio de Lucas Nos ayuden Como María A conservar Estas cosas No para una meditación Privada Aislada En soledad Sino para una meditación Reflexiva De compromiso De cara a la sociedad Transformando la vida Y la realidad A ejemplo Jesús No queremos pedir nada más Seamos fieles a Jesús Seamos auténticos Cristianos Profundos Creyentes En la realidad Que les quiero anunciar Es el proyecto Que quiero dejar En la mano Y en el corazón De todos ustedes Deseo que sigan A través de nuestro canal Cristovisión Preparando Este Adviento Viviendo Este próximo Nacimiento Esta experiencia El nacimiento de Cristo Para que Él sea La mayor Y la mejor radicalidad Y el mejor regalo En cada hogar Y en cada familia Soy el Padre Gonzalo Gómez Y deseo para todos ustedes Bendiciones En el plan de Dios Feliz noche Para todos El mundo de la Biblia El nacimiento de Cristo Tres